Yo, ja, 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 ando con Chucky, desde el otro mundo, desde el otro mundo Óyeme mi hermano, ustedes son gusanos, roncan con cojones pero nunca meten mano Yo soy dominicano, por eso soy bacano, es que yo ando solo y le paso el rolo El lápiz con chiquete, me corre por los poros, si saco la libreta, lo mato en par de barras Ustedes no dan nota, son unos modos foca, estos es otros niveles, ya cállense la boca Yo no vendo perico, tranquilo raperito, tu combo es de 70, el mío de dos y pico Estamos en la callosa, sonando diferente, la envidia lo consumen, por eso no le meten Como yo le meto, yo soy la NBA y ustedes colegial, la cancha es de nosotros y la vamos a donkear Es que estamos muy duros y nunca nos apagamos, tiren su bala loca, nosotros le esquivamos Si quieren nos matamos, como los veteranos, después de esta barrilla, no me llame mi hermano Que no voy a arreglar, tampoco a pautar, a esto huele bicho, que no sabe rimar Escuchan una pista y luego se le embalan, por más que ustedes traten, ninguno mete en cabra Oye, yo se los dije, que ustedes no son de nada Sigo, yo sigo, enfocado en lo mío, no quiero, oye, falsos amigos, vayan para allá Que se viran, porque quieren lo mío Sigo, yo sigo, enfocado en lo mío, no quiero, oye, falsos amigos, vayan para allá Que se viran, porque quieren lo mío Para grabar yo nunca pago, y ustedes serruchando, se meten a los carros, y ahí es que están grabando El flow le queda charro, nadie lo está apoyando, a mí no me mencionen, y no me estén llamando Yo soy la cosa buena, sigan en Pokémon, que yo le cuido a su jeva La fama a mí me espera, y yo no tengo prisa Yo soy el dueño del barco, voy a la reconquista, sigan comiendo pizza Que yo como marico, y el que se ponga bruto, lo tiro en un rico Yo soy el MVP, de rookie o de year, la calle es de nosotros Así que mala mía, que en esto soy mejor La gente a mí me apoyan, y de corazón Porque soy humildón, no tengo un millón Pero vivo tranquilo, con el batallón Y en todos los estados, escuchan mi canción Oye, yo no soy, ni me creo mejor que nadie Oye, yo solamente soy diferente De Majesty La diferencia Sigo, yo sigo, enfocado en lo mío No quiero, oye, falsos amigos Vayan pa' allá, que me tiran, porque quieren lo mío Sigo, yo sigo, enfocado en lo mío No quiero, oye, falsos amigos Vayan pa' allá, que se viran, porque quieren lo mío Oye, esto es sencillo De Majesty La fucking diferencia El fanático Break on La maldita voz que pesa Oye El Big Crow El Sierra De lo mío personal 502 Dímelo Yandel ADS Studio Oye The Company El bizcocho es grande Y alcanza pa' toditos Alcanza pa' toditos Oye Oye Sea humilde Y nunca te arreguinde de los demás Para tu salir adelante Para tu salir adelante Ya tu sabes que lo que Ya tu sabes que lo que Family Music is The Go One Record The Go One Record En la casa Oye Y ando con Chucky Azzajajajajajajajajajajaj